Música Fueron por demás los ruegos que yo con pasión te di Desgresándote al profundo ramelo de mi corazón Ruegos para que te quedes y que no te alejes dejándome así Nada quisiste escucharme, tú querías matarme en la soledad Y ahora que todo ha pasado, si te arrepentiste no pienses volver Música Donde quiera que te encuentres yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida como a mí lo hallarás Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil miedo en mi corazón Encontrarás difícil miedo en mi corazón Música 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 Música